Bueno, pues una buena noticia entre tantas cuestiones electorales y malas noticias también, el tema de la seguridad, el cual siguen haciendo eco todos los medios nacionales para intentar alimentar la estrategia del terror. Pues bueno, se da una buena noticia hace un par de minutos, y es que se confirma que ha sido liberado, ha sido rescatado por el ejército mexicano, el periodista Jaime Barrera, esto en Guadalajara, Jalisco, este periodista que era, bueno, es padre de una morenista conocida y cercana al movimiento, y el cual era muy crítico, sobre todo con el sexenio de Enrique Alfaro, ya hay declaraciones y ya hay fotos también de su rescate. Vamos a empezar primero que nada con lo que decía el día de ayer el presidente, ya había cartas en el asunto, y se tenían muy avanzadas las investigaciones sobre qué había pasado con Jaime Barrera, que desde el primer instante se manejó esto como un secuestro. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de ayer. Tenemos información, es un periodista de Jalisco, conductor de un programa de televisión, ya estamos, sí, una compañera de nuestro movimiento, es su papá, y ya estamos trabajando en eso, no podemos decir más, pero sí, estamos en eso. ¿Qué actividades tienen para los reyes, presidente, que vienen no hay una discusión? Pues vamos a intercambiar opiniones, ¿quieren conversar con nosotros? Tenemos este... Bueno, esa parte de la información que se daba el día de ayer, al mismo tiempo también se compartía la, vamos a decirle así, la imagen de la desaparición Jaime Barrera Rodríguez de 56 años, y bueno, seguido de su de su fotografía, también la cual fue la última vez que se le vio en Zapopan, Jalisco, el 11 de marzo. Bueno, todo esto ayer fue una tensión, ayer mismo también los medios de comunicación intentaban, este, pues echarle la culpa, ya sabemos como a todo, al presidente López Obrador, a la inseguridad en el estado, entre muchas otras cosas. Finalmente, el de en la madrugada, hace unas horas, no está, las horas de la madrugada, sobre las cinco de la mañana, más o menos, fue finalmente rescatado el periodista Jaime Barrera, y esta es una de las primeras postales que se comparte, el periodista es este, de frente está su hija, y bueno, lo vemos portar la misma vestimenta con la que la Gaceta Informativa anunciaba que había desaparecido, junto a elementos del ejército, eso es lo que se reporta, que el ejército mexicano, pues finalmente habría ayudado a su reaparición. Ya hay varias declaraciones de su parte, ya estuvo con Ciro, ya estuvo también con Azucena, ahorita vamos a escuchar parte de lo que le dijo Azucena, pero antes de escucharlo, vamos a ver algunos de los artículos que están ya, que ya están circulando, ¿por qué? Porque ya queda claro cuál es el motivo de esto, no fue un secuestro, no buscaban dinero, no buscaban tampoco, pues como le decimos, no eran las agrupaciones de la delincuencia organizada, los cuales, vamos a decirlo así, hubieran tocado alguna fibra sensible, recordando que estamos hablando de Jalisco, que es pues la matriz de uno de los cárteles de la droga más importantes del país o el más importante, pues no. Se trató literal, de parte, pues no quiero decir de quién, aunque no hay que ser, no hay que ser tan genio, este personaje, Jaime Barrera, es muy crítico con la administración de Alfaro y literal, dice que lo tablearon y pues le obligaron a bajarle dos rayitas en contra de Alfaro. Tras ser levantado el día lunes por la tarde, el periodista dijo en entrevista que fue trasladado en varios vehículos, con ojos vendados y las manos atadas, creo fue un acto de intimidación, afirmó luego de que lo liberaran en el crucero del municipio de Magdalena, donde pidió ayuda a los propios medios, pues no había llegado la policía, me liberaron un crucero, de ahí busqué dónde pedir ayuda, iba esposado, relató Jaime Barrera sobre el levantamiento que sufrió, quien fue sustraído de su coche la tarde de el lunes pasado, dice, me bajaron de mi coche, me subieron a otro, no sabía a dónde me llevaban, luego a otro lugar, me soltaron en ese municipio de Magdalena. Vamos a escuchar un pobacito de parte, de la intervención, de la declaración de cómo, bueno, se dieron estos sucesos y sobre todo, pues lo más importante, ¿no? Ver, pues si esto no fue un secuestro, es decir, no era lana, pues de parte de quién. Jaime, la línea, te quieres mantener ahí. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por tomarme la llamada, qué gusto, te abrazo con el cariño, sabes que te tengo, fuimos compañeros. Me da mucho gusto saludarte, Jaime, ¿cómo estás? A ver, yo sí lo estoy escuchando acá, pero creo que al aire, ¿no? Con el sobresalto, pero afortunadamente aquí con todos mis seres queridos, con todos los gremios, con todo el gremio de aquí de Guadalajara, de Jalisco, del país, que se interesaron en el caso, que estuvieron ahí pendientes y que yo tengo claro que eso ayudó a salir amante del susto. Así es, pues, híjole, más que susto, eso fue tremendo. Tú ya tendrás tiempo, Jaime, de revisar, de que te platiquen, que puedas ver todo lo que sucedió en el momento en que tu hija da a conocer que habías sido secuestrado, como lo confirmó después la Fiscalía, solidaridad en todos los gremios, muestras de apoyo, oraciones, ya lo verás, verás lo que generaste, Jaime, afortunadamente esta historia termina con tu liberación, porque así fue, te liberaron, Jaime. Sí, así me liberaron en un crucero de un municipio cercano aquí. La verdad es que salí de mi programa de radio que tengo de una a dos, en una zona muy transitada, donde con toda facilidad, pues me bajaron de mi coche, me subieron a otro, no sé a dónde me llevaron, no sé de ahí, después de un día, me llevaron a otro lado, y luego me soltaron en este municipio de Magdalena, donde yo pedí ayuda por mis, pues por mi lado, con mis familiares, pidiendo ayuda desde luego, y afortunadamente antes de llegar a la ciudad ya venían a auxiliar los elementos de la Guardia Nacional, a los que también les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las autoridades estatales también estuvieron muy pendientes del caso, no me tocó verlas ahorita al final, pero afortunadamente, Azucena, estamos aquí para contar. Así es, a ver, Jaime, tú sales de tu programa de radio, vimos algunas imágenes cuando vas saliendo de la estación, subes a tu vehículo, avanzas, y luego que te cierran el paso, te bajan en un crucero, ¿qué pasó? No, ni siquiera tuve tiempo de prender el auto. ¿Tú te habías subido al auto? Es una dinámica como ya conocida, un coche adelante, por si yo trataba de arrancar una camioneta al lado, y de repente, pues, llegan cinco encañonándote a tu coche y tú ahí tienes que decidir si subes o decides quedarte ahí, pase lo que pase. O ir con la posibilidad de que, pues, te disparen ahí. Tú dices, tú, digamos, piensas eso en esos segundos y, pues, te suben al otro coche. Exacto. Me suben a ese coche como siempre, ¿no? Bueno, en la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas, y te llevan a donde no sabes a dónde llegas. Entonces, te llevaron en ese coche, te decían algo en el camino o no. Pues, sí, porque escribía lo que escribía, de parte de quien lo escribía. Entonces, pues, yo lo que les decía es que, pues, bueno, yo no escribo de parte ni de nadie, ni por consigna de nadie. Yo escribo lo que creo que es periodístico. Un poco, yo creo que era un poco de intimidación. No, claro. Es decir, está relacionado con tu trabajo. Entonces, van en ese camino, te van reclamando por qué escribes lo que escribes. Llegas a un lugar, ¿qué pudiste ver? ¿Qué era? ¿Dónde te dejaron esas horas? No, no, pues, absolutamente nunca vi nada, porque siempre estuve vendado los ojos. Pero te llevaron a un sillón, a una cama, a un cuarto. ¿Qué pasó, Jaime? No, al piso, al piso, y cada uno en el piso. En cada uno en el piso totalmente a su merced. ¿Te maltrataron, digamos, físicamente? No, en realidad, al final hay unos tablazos, ¿no? Para ver si te portas bien. Pero en realidad, no tengo más de qué quejar. Bueno, pues, estás vivo, estás de regreso, Jaime. Bueno, pues, hay un poquito de la historia fuerte. Ahí lo que dice, lo que declara Jaime, ¿no? Es, entonces, 100% tiene que ver con su labor periodística. Así también anuncia que, tras lo ocurrido, va a pedir protección de la Guardia Nacional, la cual, denlo por hecho, se la van a proporcionar. Al Faro, también el gobernador de Jalisco, manda un mensaje. Hace unos momentos me informan que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que después del mediodía no lo localizaban. A partir de esa información, estamos atentos. Bueno, fue el mensaje que manda el día 11, después de haber sido levantado. Pues, bueno, así esta historia, la cual, pues, es triste para el gremio periodístico. Pero, bueno, al mismo tiempo, también, vamos a decirlo así, algo agridulce, ya que, pues, bueno, las autoridades lograron abonar, impulsar esta liberación. Y así también, pues, bueno, el saber que haya sido como haya sido, pues, está Jaime en su casa, descansando con su familia, intentando superar esto, que sin duda será un hecho más que traumático. Pero, pues, bueno, ahí está. Creo que en estos casos y viendo todo lo que pasa muchas veces a todos los periodistas, pues, bueno, es realmente plausible saber que la libró. Amigos, no se vayan sin dejar su like y estoy al pendiente de los comentarios. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye. ¡Gracias!